Para nosotros es un honor recibir a la familia Berrío y obviamente al artista que podamos exponer. Esta galería para nosotros es una expresión del pueblo, es un espacio no solamente para que aquí viendas adelante las causas desde el punto de vista legislativo, sino también para demostrar nuestra puertorriqueñidad, nuestra idiosincrasia, lo que nosotros representamos y qué mejor que plasmarlo, no solamente desde el punto de vista política pública, sino a través de las artes. Así que para nosotros es un honor continuar con un plan de trabajo que hemos trazado desde el principio con el compañero, amigo y artista Marco Alegría y lo que ha sido obviamente punta de lanza de esta diversidad de mantener los espacios engalanados con las artes de Puerto Rico. Destilando Estilo, el título de la obra pues tiene origen a que cuando yo cursé mis estudios de maestría, pues me dediqué a estudiar los artistas impresionistas, que son tanto los artistas, pero hubo tres artistas en particular que llamaron mi atención, que fueron George Surratt, Vincent Van Gogh y Claude Monet. De ellos yo adapté a su técnica y la incorporé a mi técnica que se llama Estilo. Entonces, pues, a pesar de que estos tres artistas son tres artistas europeos y esto es lo que van a ver en el Estilo, como lo explicó nuestro artista Marcos Alegría, a pesar de que son tres artistas europeos, yo nunca perdí la esencia, que no se identifica culturalmente como pueblo, porque lo que van aquí es lo mejor de mi memoria, que yo recuerdo cuando era niño, de las costumbres que yo vi, el baile de la candelaria, el baile de bomba, los paisajes tropicales que son hermosos, que yo los pinté a mi estilo combinado con los estilos que adopté y por eso que se llama Destilando Estilo. ¡Suscríbete al canal!